Del Poderoso Esta noche la presencia y la participación del poderoso Diablo de Toluca directamente desde el más allá Toda la familia Flores El Timbal Esta noche la presencia del sonido Partenol Sonido Titanic Sonido Charlie San Luis Potosí Esta noche quien ya les te saluda a su amigo de siempre Gerardo Polinar a su domingo Bienvenidos Polizo Checo Duendemanía Esta noche estamos aquí En vivo En todo Esta noche recinco feria Señoras y señores Esta noche la presencia de Gerardo Polinar Astuto Mils Hoy agradeciendo la invitación especial de los cuales son los equipos de trabajo de antemano muchas gracias por esas facilidades para iniciar aquí En este recinto Buenas noches Sean bienvenidos Iniciamos Labore Oye Bueno pues amigos Claro que sí Bueno pues hoy vamos a ir Calentando motores en esta noche Claro que sí Después de la presencia de Gerardo Polinar y la Astuto Mils Viene la presencia Sonido Timbal La Familia Flores Y bueno pues hoy queremos saludar a toda la banda que nos acompaña Directamente desde Tlaxcala Esta noche Geo La Flexi Manía Tlaxcala México Esta noche Hoy nos acompañan las cámaras endemoniadas Don Luca la Bella Esta noche en las cámaras de Neto TV Las cámaras más sabrosas Jokers 313 TV Ixtlahuaca Buenas noches Hoy queremos saludar Bueno pues a las cámaras de la Duendemanía que bueno pues hoy nos acompañan les enviamos un cordial saludo en esta super ocasión Duendemanía Amigos Amigas Ahora que sí bueno pues hoy en esta ocasión vamos a aprovechar el tiempo a ver si no menos en esta bonita ocasión nos acompaña el famoso Compita Joss TV Las cámaras que bueno pues hoy vienen a grabar a ver si no menos a llevarse a ver si no menos el material para trabajarlo fuertemente allá en el YouTube Vamos a iniciar con los saludos dice Toluca ya presente Juventud Callejera Las famosísimas Tóxicas de Toluca para Roger Niño 54 Diseños El Pato para diseños Chapito que en esta noche nos acompañan les enviamos un cordial saludo Ya llegó la banda No más y no menos Porque la fama nos pertenece a todos mis chavitos sonideros la banda de San Lorenzo Malacota Que bueno pues hoy están con nosotros les enviamos un cordial saludo Hoy nos acompaña el cabrón de Coajimalpa sonido vikingo Nos acompaña el mero mero de Coacalco sonido Mr. Cumbias En esta ocasión les enviamos un cordial saludo a la banda que está con nosotros Hoy nos acompaña la organización Fantasmas de León Guanajuato la banda que bueno pues hoy la recibimos con los brazos abiertos aquí en el Estado de México Dice Temoya Estado de México no más sino menos en esta ocasión hoy nos acompaña la banda todos los famosos Latosos 18 les enviamos un cordial saludo de bienvenida a toda la banda que está con nosotros Sonido el perro de Atalacomulco que bueno pues hoy ha llegado con nosotros en esta bonita ocasión especial les enviamos un cordial saludo también a mi compadre Sonido La Raza Mix Miguel Medel creo que sí Producciones Benito vamos a saludar dice para toda la banda de San Mateo la Huaca la Internacional HDK todos los hijos del Cos para el famoso para el famoso Cholo que estuvo con nosotros el Eric que yo pero el homie para el checo hoy y siempre con el mero mero caguamero de Nicolás Romero llegaron mis chamacos toda la fuerza C de la maldita TLVM los amores los niños sin barrio publicidad así no menos Van Mix TV toda la banda de Santa Cruz que en esta noche nos acompaña vamos a dar la bienvenida también a publicidad yo les leo diseños MK para diseños Fair Disco Stas la casa del sanidero ya en Atlacomulco les enviamos un cordial saludo como siempre a la banda el famoso novedoso Majestic el famoso Manuelito para el Inge Slanti y el Electro Chucho el Inge Electro Voice que nos acompaña un saludo para la banda que va llegando con nosotros dice para el famoso Pichón y su amor Dalia para Gotita de Miel para el famoso Jesús El Peque para Armando para el Babas para Ade Eric para el Polo TV toda la banda de Cuernavaca Morelos los famosos chicos padres que están con nosotros jóvenes bueno pues vamos a iniciar nada más sino menos con el primer tema de la noche por parte de Gerardo Polinar Astuto Mix en esta bonita ocasión así que vamos a comenzar a bailar jóvenes habemos hoy nada más sino menos habemos bastantes caballeros que nos acompañan y hoy queremos que todos ustedes inviten a la chica más bonita que nos acompaña esta noche aquí en el recinto ferial de Chimalhuacán para que nada más sino menos las inviten a bailar sabroso en esta ocasión así que vamos a invitarlos a bailar jóvenes porque en esta ocasión aquí aquí comenzamos vamos a iniciar señoras y señores hoy vamos a iniciar nada más y nada menos con una de las cumbias directamente desde Guatemala para toda mi gente que nos acompaña del Estado de México la gente de Puebla Tlaxcala Hidalgo Toluca toda mi gente de la Ciudad de México vamos a iniciar con el sabor de la música para bailar y gozar vamos a preparar el sabor porque próximamente en el año 2024 nos vamos a internacionalizar nada más y nada menos hasta allá hasta el país de Guatemala y vamos a ir calentando motores vamos a ir haciendo la prueba de fuego para ponerle sabor al sabor aquí comenzamos muy buenas noches que ustedes se diviertan vamos a iniciar con sabor aquí comenzamos a bailar vale bonito suena el sabor dice sabroso vamos a iniciar esta noche aquí iniciamos recinto perial Chimalhuacán buena noche vamos a iniciar sabroso dice venga el sabor venga el sabor toda la banda de San Lorenzo Malacota todos los Caos Forever esta noche el rayas el famoso cruce el churro ya nos acompaña si señor todos los todos los inactivos sonideros niños sonidos esta noche anda ahí toda la banda presente dice que no sé bueno que suena ya llegó con felicidades van mi te ves toda la fuerza se toda la anda maldita niños y barrios Santa Cruz de Pespa siempre con el famoso que suene que suene que suene que suene que suene que suene así sabroso mira dale bonito suena el sabor esta noche los reyes del barrio todas las titapas salseras ya nos acompañan ron y ángel el penja rosa todas las mamujitas y por siempre astuto mi esta noche la fábrica de los saludos esta organización briscos todos los pequeños maravilla la banda de la pista cachún esta noche el colisillo ese cigarro toda la banda de malacota la banda más cotizada ya presentes contigo Gerardito al grito perrón duendemanía que suene que suene que suene que suene que suene perrón ya bájale ya nos acompañan las cámaras de la flexipanía las carlita la bella los lobos mira que el sabor es todos los niños tras de acá ese famoso otoño la presente con nosotros y con la banda de San Andresito toda la ORX ese David el Danque el Dani Calle el Peruzi el Duca Heri toda la banda presente como dice que dice 8 la banda de Toluca de Juanacuato Pachuca de Moya todos los latosos 18 todos los pañalitos 33 esos interactivos del sabor siempre como siempre para siempre esta noche puro asunto mix vale bonito suena sabor mira ahora que suene niñillo vale con sabor de veré oh equipo ex amigo de la raza Miguel Mix producciones benito venga el sabor como dice 1, 2 y 3 esta noche con el asunto milso al revés la banda de Toluca que siempre rifa igual rolle niños 54 diseños chapitos juventud callejera diseños el palo siempre con el sello perro dice venga el sabor esta noche aquí comenzamos bienvenidos que se desdivierta esta noche estamos en vivo hoy en el recinto ferial bienvenidos tócale perro venga el sabor venga dice vamos a bailar y como Toluca lo quiero oír un saludo especial para el famoso roger niños 54 juventud callejera diseños del pato niños 54 esos diseños el chapito con Luca siempre con el sello perro ándele que suene perro toda la banda presente vale sabroso esta noche para micheladas ferronas el ron el valle de chalco dice todo el tianguis fuente rojo ya nos acompaña ya se va se va que se va no 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 Gracias por ver el video.